Jolie Gurriel finalmente debutó en la temporada 2024 de Ligas Menores. Después de meses de incertidumbre sobre su futuro, hace unos días, el dos veces campeón de serie mundial, llegó a un acuerdo con el conjunto de Bravos de Atlanta. Tras un breve paso por Northport, donde desplegó todo su poder con su primer home run en un juego de exhibición, pudo estrenarse con la filial de AAA, Gwyneth Strippers, este miércoles, 24 de abril. El director del equipo de Gwyneth anunció su alineación titular con Jolie Gurriel como cuarto bate e inicialista en el orden ofensivo, para enfrentar a la novena de No Effect Tides. En su primera comparecencia sobre el cajón de los bateadores tuvo mucha paciencia en el inicio del primer inning. Por ello, dejó pasar cuatro lanzamientos fuera de zona, que le permitieron negociar una base por bolas después de dos out. Para el cierre del segundo capítulo demostró sus habilidades como defensor. El pitcher E.J. Smith Schober llenó los cojines con un out. Sin embargo, Jolie Gurriel logró sacarlo de aprietos realizando una estupenda jugada en la inicial para completar el doble play en combinación con el campo corto y el lanzador. En la parte alta del cuarto capítulo entró por segunda vez al home play con un out en la pizarra. No obstante, el resultado fue el mismo tras sacar el boleto después de cinco envíos. Julio Pablo Martínez y Léury García sonaron sencillos consecutivos en la parte alta del sexto inning, dejándole la mesa servida al antillano. Al primer lanzamiento que vio, una recta de 87.5 millas por hora, sacó un rodado a las manos del campo corto Aero Robinson para el primer out, que permitió el avance de sus compañeros en posición anotadora. Y en su último turno de la noche, en el inicio del octavo episodio, falló con un elevado al guante del inicialista Shane Fontana para el primer out. Finalmente, terminó consumiendo cuatro turnos, dos de ellos fueron bases por bola.